Quisiera ser el eco de tu voz Para poder estar cerca de ti Quisiera ser tu alegre corazón Para saber que me sientes tú por mí Quisiera ser un águila real Para poder volar cerca del sol Y conseguirte las estrellas y la luna Y ponerlas a tus pies con mi amor Quisiera ser un pobre Luis Señor Para poder cantar cerca de ti Quisiera ser la más bella canción Para poder hacerte muy feliz Quisiera ser aurora boreal Y darte así un mundo de color Y conseguirte las estrellas y la luna Y ponerlas a tus pies con mi amor Quisiera ser aurora boreal Y darte así un mundo de color Y conseguirte las estrellas y la luna Y ponerlas a tus pies con mi amor Y conseguirte las estrellas Y ponerlas a tus pies Quisiera ser tu gran amor Quisiera ser tu gran amor Yonderlas a tus pies al Señor Distroja ser tu gran amor Venlas a tus pies con mi amor Quisiera ser tu gran amor Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad Cuando se me cierren las salidas y la noche no pede en paz Cuando sienta miedo del silencio, cuando pues te mantienes en pie Cuando se rebelen los recuerdos y me ponga contra la pared Resistiré, perdida la frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida toquen fuerte, soy como el buco que se dola pero siempre sigue en pie Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré Cuando el mundo pierda toda magia Cuando mi enemigo se halla, cuando me apuñale la nostalgia y no reconozca ni mi voz Cuando me amenace la locura, cuando en mi moneda salga truco Cuando el diablo pase la factura o si alguna vez me faltas tú Resistiré, resistiré, resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré Resistiré, resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré Somos jóvenes, amor Somos jóvenes, amor Somos jóvenes, los dos Es fantástico vivir y poder cantar así Somos jóvenes, tú y yo Somos jóvenes, tú y yo Y esa juventud ha de perdurar Como el cielo azul y el mar Porque cantando siempre, 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 siempre Junto a ti nuestra canción Oh, oh, oh No deja nunca, 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 nunca De sentir una ilusión Mi corazón Somos jóvenes, amor Somos jóvenes, tú y yo Y esa juventud ha de perdurar Mientras quieras tú cantar Porque cantando siempre, 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 siempre Junto a ti nuestra canción Oh, oh, oh No deja nunca, 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 nunca De sentir una ilusión Mi corazón Somos jóvenes, amor Somos jóvenes, tú y yo Y esa juventud ha de perdurar Mientras quieras tú cantar Y esa juventud ha de perdurar Mientras quieras tú cantar Mientras quieras tú cantar El final El final Del verano Llegó Y tú partirás Yo no sé Hasta cuándo Hasta cuándo Este amor Recordarás 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 Pero sé Pero sé Que en mis brazos Yo Te tuve ayer Eso sí Eso sí Que nunca 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 yo Olvidaré Dime, 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 amor Dime, dime que es verdad Lo que sientes en tu corazón Es amor en realidad Nunca Nunca, 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 nunca más Sentiré tanta emoción Como cuando aquí te conocí Y el verano nos unió El final Del verano Llegó Y tú partirás Y tú partirás Y tú partirás Yo no sé Hasta cuándo Este amor Recordarás 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 Pero sé Pero sé Que en mis brazos Yo Yo Te tuve ayer Eso sí Que nunca Nunca Yo Olvidaré Nunca Yo Olvidaré Olvidaré ¡Gracias!